Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC. ¿La igualdad es posible? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la cuarta a nivel europeo. Su misión principal es la generación y transferencia de conocimiento en todas las áreas científicas, incluyendo Humanidades, Ciencia Básica y Ciencia Aplicada. El CSIC cuenta con 120 centros de investigación distribuidos por todas las comunidades autónomas, un centro en Roma y una delegación en Bruselas. El personal del CSIC está formado por más de 10.500 personas, de las cuales unas 2.700 son investigadores o investigadoras en plantilla y unas 2.000 se encuentran en etapas de formación predoctoral o postdoctoral. La edad media del personal investigador de la institución está en 54 años y medio. Es similar para hombres y mujeres y está aumentando. Las mujeres constituyen el 49% del total de la plantilla, pero únicamente el 35,9% del personal investigador funcionario. El índice de techo de cristal, actualmente en 1,35, muestra una clara tendencia descendente, aunque con diferencias entre las distintas disciplinas. El CSIC fue pionero dentro de la Administración General del Estado en el desarrollo de políticas de igualdad, con la creación en 2002 de la Comisión Mujeres y Ciencia, una comisión asesora de la presidencia del CSIC, cuyo fin es estudiar las causas que dificultan el acceso y el progreso de las mujeres en la carrera científica y proponer acciones destinadas a la eliminación de las barreras existentes. Los objetivos de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC se resumen en visibilizar el trabajo de las investigadoras del CSIC, incluir la perspectiva de género en la investigación, facilitar la carrera científica de las investigadoras jóvenes y eliminar sesgos en la selección de personal científico, tanto en los procesos de libre acceso como en los de promoción interna. Las líneas de actuación de la comisión incluyen la publicación de estadísticas desagregadas, la propuesta de candidatas de nuestra institución a premios científicos, la realización de actividades de mentoría para niñas y jóvenes, la propuesta de medidas legales que contribuyan a reducir la brecha de género y la promoción de uso de lenguaje inclusivo y no sexista. El personal investigador del CSIC está formado por investigadoras e investigadores predoctorales, postdoctorales, incluyendo el programa Ramón y Gajal y de carrera. Las escalas de personal investigador en plantilla son científico o científica titular, investigadora o investigador científico y profesor o profesora de investigación. En 2020, la proporción de profesoras de investigación del CSIC se sitúa en 26,9%. La proporción de mujeres es mayor en las escalas inferiores de la carrera científica y disminuye al ascender en ella. La comparación de la carrera científica entre 2009 y 2019 muestra que nos estamos alejando de la igualdad. En este periodo, la brecha de género en la categoría más alta, profesores y profesoras de investigación, solo se ha reducido en cuatro puntos y a esta reducción contribuye la mayor proporción de hombres que se han jubilado en esta categoría. En 2018, el CSIC adoptó una nueva estructura con tres áreas globales, denominadas materia, vida y sociedad, que sustituyen a las anteriores áreas científico-técnicas. Estas categorías muestran distintas proporciones de mujeres en las etapas de la carrera científica. Así, las investigadoras en plantilla comprenden el 34,6% del total en el área de materia y ascienden al 38,2% en el área de sociedad. Sin embargo, este agrupamiento puede ocultar parcialmente la situación de disciplinas concretas en las que la presencia de las mujeres científicas es menor, como ocurre con ciencia y tecnología física, en la que las mujeres son únicamente el 21% del personal investigador o en recursos naturales, en la que solo son el 24,6%. Todos los datos recopilados muestran que el paso del tiempo por sí mismo no es suficiente para conseguir la igualdad, sino que son necesarias políticas activas para alcanzar la misión de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, que es promover la igualdad de género en la ciencia y la investigación.